Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Krueger de Krueger nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es la cerda que pegue Soy un puto loco y llevo camisa de fuerza Porque a los barretes es posible que los tuelta Tengo insomnio y me sobrará Ya mi psicólogo acabó en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una zapia si no te molaste el tema Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Saw Duran los paus, en el next round, te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos ánicos de mi lipleta Y para colmo el Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarda Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate donde lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu curso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo, hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu entepa lo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, competí a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego Mis cartas, no puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si te lo exida Daría mi coche por tirarme Angelina Jolie Grabarla haciéndome una faja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, cura, si quiero operadores de Jaster Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que tres de cada diez Por las que veo, las petaría Sin conocerlas, dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdos, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Exporta on a Jason, Santa Flor 2009, la locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo Por nosotros, nos hace libre Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Porque le sale de los cojones La locura es algo que se esta recibiendo No a circunción No a circunción No obstante Abilitados Absperta La locura No obstante Esa